Y ya no les creo Lo que andan diciendo por ahí Y ya no les creo Y ya no les creo Lo que andan diciendo por ahí Yo no les creo Que según estás mejor Sin mí Pero cuando te lo hacía el corazón A punto de salir Y yo no les creo Lo que dicen por ahí Que según estás mejor sin mí Pero yo no les creo Porque conmigo Porque conmigo fue todo Yo lo sé Porque yo te enseñé Cada posición Y que según estás mejor Sin mí Pero yo no les creo Porque cuando te lo hacía el corazón A punto de salir Y yo no les creo Porque yo te enseñé Cada posición Lo que andan diciendo por ahí Baby Yo no les creo Y yo no les creo Porque yo te enseñé Cada posición Porque tú eres mi obsesión Porque cuando te lo hacía Te hacía falta la respiración Pero yo no les creo Yo no les creo